Nuevo trabajo que estás presentando. La poca tecnología, Rony. Yo no me he ido lento para las cuestiones. Sí, sí. Te contaba que es un disco que lo... En realidad es un disco que lo terminé en la pandemia, pero lo venía trabajando hace muchos años, inclusive antes de La Niña de los Andamios. Bueno, y es un disco que no tenía en mis planes presentarlo en vivo, porque, bueno, hacerlo de siete años, una de las cosas que pasó, que para mí era un emprendimiento clave para no tocarlo en vivo, era el fallecimiento de Elvira Ceballos, la pianista que grabó en el disco. Que, bueno, no solamente es una pianista que grabó, sino una señora que era para mí parte de mi familia y que es alma de este disco, tanto de este como de Radio AM. Pero, bueno, se dio algo ahí mágico con Marina Ábalos, hija del gran Adolfo Ábalos, que nos conectamos de repente, sin saber ella de qué se trataba todo esto, me escribió por otra cosa y dije, bueno, tal vez Marina hacía una señal, entonces, bueno, fue una señal para decir que sí, que vamos a presentar ese disco en vivo, que era una posibilidad hermosa. Bueno, ya venimos, llegamos a Tucumán con bastante hora de vuelo, así que vamos a llegar con el sonido bastante afianzado, al Mercedes Sosa, que es mi casa. Ahí presente la niña de los andamios, la primera vez que toqué la niña de andamio en vivo fue en el Mercedes Sosa. Así que, bueno, me trae un recuerdo hermoso de un lugar que siempre me han hecho sentir mi casa, como en algún momento fue Elvira también, ¿no? Elvira fue mi casa ahí con la Vicky Ríos y eso. Y gente muy querida, pero bueno, hoy el Mercedes Sosa en Tucumán es mi casa, sin duda. Bien, qué bueno. Rally, bueno, contame de 1972, ¿cómo seleccionaste las canciones? ¿Tiene algo en particular este disco para vos? Sí, muchísimo. Es un viaje sin escala hacia mi historia, hacia la historia de la música que se escuchaba en mi casa, que se escuchaba en mi familia, que cantaba mi padre. También fue un disco, está siendo un disco de sanación muy profunda, con la historia de ese encuentro con mi padre, ¿no? Mi padre fue un muchacho que de joven ya se fue de mi casa y que no lo vi por muchísimos años. Lo volví a encontrar cuando yo ya andaba cantando. Claro. Y bueno, lo primero que nos pusimos a cantar es Zamba La Añoranza, que es una Zamba La Segunda del disco. Entonces también un poco, ¿viste? Para no dejar cosas pendientes, ¿no? Mi papá ya ha fallecido también, mi mamá, pero en algún lugar siento que la música los unió, que también los separó en algún momento, pero que hoy se vuelven a unir a través de esas canciones. Claro. Son canciones, sí, decime, decime. No, 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 son canciones que para vos tienen ese significado y mencionar a tu papá y traer también en este nuevo disco, 1972, aquellas viejas canciones como, por ejemplo, Alfonsina y el mar, Achalá y mi mamá, tantas que has seleccionado. Te deben haber quedado unas cuantas, por supuesto, pero elegiste las mejores. O dentro de todo, las mejores. Sí, las que sentí que las podía cantar naturalmente, pero sí, inclusive he llegado a grabar muchas más y que han ido quedando ahí. Pero bien, bien, yo creo que está bien, está justo, lo he trabajado con el mejor técnico de Argentina, sin duda, que es el portugués da Silva, que muchos lo conocerán por encuentro en el estudio. He trabajado con un equipo de gente increíble y en vivo realmente es un dream scene folclórico. Marina Balón en piano, Luisa Soleta en guitarra, mi hermano en bombos y un músico, un guitarrista muy jovencito de La Rioja que se llama Leonel Guzmán, que son una máquina, la verdad. Me encanta el sonido que se está logrando, súper, súper folclórico. Y bueno, también tengo mi momento con mi guitarra de cantar mis canciones con la gente, ahí compartir ese momento. O sea, es que pasa por muchos estadios, después tiene una parte muy bailable que está muy ligada a la música de los hermanos Sábalos, ahí con toda la herencia de Marina. Así que hermoso, hermoso, la pasamos muy bien y la gente la pasa muy bien. Bueno, las radios, los medios de todo el país que se sumaron también a esta presentación. Te manda saludos Rubén Camuña. ¿Se acuerda de tus presentaciones en el Virla? Claro, bueno, Rubén debe tener grabaciones mías que yo ni siquiera me acuerdo porque él era un gran recopilador de música folclórica. Así que él debe tener grabaciones mías totalmente inéditas, Rubén, por ahí. Me imagino, me imagino. Dice, te va a estar allí en el teatro el 22. Vas a llegar con todo aquí a la provincia de Tucumán. 22 de octubre. ¡Ay, qué rico! ¿Le pones suyito al mate como típico santiagueño? Por supuesto, mirá, tengo mi jiu-jitsu para el mate. Mirá, qué bueno, jiu-jitsu para el mate. Claro, esta va en el equipo. Ajá, a ver. Rally Barrio Nuevo nos enseña cómo preparar un mate en vivo. Yo ya lo preparé, si no hacía un curso acá en vivo. Qué bueno el mate, ¿no? Qué bueno ese material. ¿Qué es? Este mate, mirá. Sí. Es de, está tallado en madera. Sí, sí. Es de la pampa. Tiene mis iniciales, pero tiene el mapa de la pampa acá. Qué bueno. Mirá qué lindo. Porque me lo regalaron, y está hecho de la madera típica de la pampa. ¿Cuál es? ¿Palo? Pues sí, es el ombú. El palo santo. ¿Viste el famoso dicho, la pampa tiene el ombú? No. El árbol típico de la pampa se llama caldén. Sí. Y de eso está hecho este árbol, este mapa. Bueno. Mirá todo, parece una jarrita cervecera, ¿viste? Sí, sí, sirve para todo. Bueno, Rally, la verdad que te mandamos un beso de Tucumán. 22 de octubre te vas a presentar en el Mercedes Sosa, vas a llegar con todo, y la gente te adora. No sabés cómo explotaron las redes sociales cuando anunciamos Rally en el programa. Seguro. Bueno. Che, les mando un abrazo, y bueno, sí, Tucumán fue, sin duda, uno de los primeros lugares que me abrió su corazón. Posta, pero eso es posta, ¿no? Sí, sí. No para mandarme la parte, ni intentar quedar bien con nadie. Simplemente, cuando allá la Vicky Ríos comenzó a confiar en nosotros y nos abrió la puerta del Virla. Del Virla. A partir de ahí, fue todo un viaje, maravilloso con el público de Tucumán, incluida los, no sé, los, los, los... Las peñas universitarias. Increíble, increíble. Y aquí estamos, con ganas nuevamente de subirnos al escenario y de mostrar lo nuevo que saqué, que es el 1972. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias, Rally. Un abrazo y mucho éxito para este nuevo trabajo. Muchas gracias por este contacto con más noticias. Un abrazo. Lauri. Un abrazo.